Señor Mario, con mucho cariño Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Dios ganó mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a ser de cuenta, que nunca te fuiste Que si no me viajé nada más Daré con tu recuerdo Cuando se lo invité Daré compañía de soledad Quiero que mi ausencia Serán las grandes alas con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Que en algunos me puedas creer Y a quien te ganaba Voy a hablar de todo Es que le vivo de otro final Hasta que los daños Cierre mi nemo ya No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? 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 No hay que entrar en nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Hasta que los daños Cierre mi nemo ya No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Escfeldad, la vida ¿Dónde se me ha escondido el sol? Manejito